Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar en donde estés o a la hora en la que nos escuches. Muchas gracias por estar aquí participando en este podcast sobre el español, lengua que nos encanta y que hoy nos convoca. Soy Eduardo Satorno, profesor de español para extranjeros en Spanish Up To You y gerente manager de Unique Trips, tu agencia de viajes, la que te lleva por todo el mundo. Soy Malena Algorta, también profesora de español en Spanish in Cabo y en Spanish Up To You. Y si quieres saber más sobre cómo practicar más español o sobre viajes, cliquea aquí y rápido nos comunicamos contigo. Estamos en 5 minutos de español y este es el episodio 115. Bienvenidos. Qué bueno que estés aquí semana a semana. Como sabes, este es un podcast todo en español, pero puedes ayudarte de la versión en inglés. Para eso está el Katrin Larri. Cliquea en esa imagen. Si nos escuchas, ya te resulta más fácil, ¿verdad que sí? Y si es la primera vez que estás aquí, ¡gracias! Una vez que termines estos 5 minutos, corre a Spanish Up To You, Spotify, RRS.com, Amazon Music, Apple Podcasts, el blog de Spanish in Cabo. Estamos por todos lados. Lo importante es entender el contexto y lograr la comunicación buscando las palabras similares y los elementos culturales. ¿Cuál es la palabra de hoy? El miércoles pasado hablamos del tino. Así que hoy hablamos del tono. Tino y tono. Tono y tino. Así, con ritmo. Sí, con ritmo. Pues el tono es una cualidad de los sonidos. Se refiere a la música. Claro, cantar en tono alto o bajo. Si te digo, baja el tono, ¿vas a hablar? Más bajo. Claro. Moderar o cuidar el tono al hablar es hacer inflexiones de la voz. ¿Qué pasa si hablas siempre en el mismo tono de voz? La gente se aburre y piensa en otra cosa. ¿Y si hablas muy despacio? Se du... duerme. El tono es también la señal del teléfono. Libre, ocupado... ¿Te acuerdas de esos sonidos? Sí. Esto en el teléfono de línea que ya se usa menos. ¿Qué otro uso tiene esta palabra tono? Es el grado de coloración. Por ejemplo, en la pintura. Pongamos el caso del artista Bruno Pegoretti. Pueden ver su obra en su galería en San José del Cabo o aquí en Spanish in Cabo. Es italiano. Pero hace más de 10 años, cuando se mudó para aquí, el tono de sus pinturas se hizo mucho más colorido. Por el sol y el colorido, ¿verdad? Es común con otros pintores también que el estado de ánimo de la gente y el clima influyen en la tonalidad de sus pinturas. También en la moda. Por ejemplo, a tono significa armonía. Si hablas de una persona elegante, digamos yo, dirías, dirías, la profesora llevaba bolsa y zapatos al tono. Bueno, sí, digamos que sí, sigamos. No exactamente el mismo tono de bolsa y zapatos. Eso es de los 90. Ya no más. Al tono no del mismo tono. Ok, dijimos 5 minutos. Nos van a levantar el tono. O sea, decir, ya, sigamos. Bien. Los que tenemos buen humor, como yo, debemos tener cuidado con no hacer chistes subidos de tono. Esos son los chistes verdes. Por favor, no vayas a decir un chiste y menos subidos de tono. No, claro que no. Yo no hago chistes verdes o subidos de tono. Ya sabes. Son chistes con cosas referentes al sexo. Si quieres el internet, tienes muchos. Todo sea por estudiar español. ¿Qué tal el atardecer hoy? Fantástico. Con unos tonos de rojo maravillosos. ¿Conoces alguna tonada pegadiza? Por ejemplo, aquí en San José, el gas butano se reparte en garrafas y el camión, para avisar que viene, usa una tonadita. El problema es que comienza a las 6.30 de la mañana. ¿Cómo se le dice a una persona que pierde el tono al cantar? Malena. Desentonada o que canta muy mal. ¿Y lo contrario? Entonada o que canta muy bien. ¿Y tú? ¿Eres entonado o desentonado? Desentonado. Si quieres estar a tono con tus metas de hablar español fluido en el 2023, cliquea aquí y verás todos los podcasts con ejercicios, videos, noticias comentadas y cultura que tenemos. Y para interactuar con nativos, tienes talleres, o sea, encuentros de conversación, clases de gramática y clubs de lectura, coordinados por profesores expertos todos los días. Y si no tienes tiempo de hacer todo, no te preocupes, es up to you, a tu medida, vas a tu propia tonada. Total, todo está grabado en tu sitio. Así, en forma divertida y casi sin darte cuenta, vas a hablar español como un latinoamericano. Pero no nos creas a nosotros. Ven este viernes al taller gratuito y escucha cómo hablan quienes participan. Spanish up to you es la forma más rápida de dominar el español. Muchas gracias por llegar hasta aquí en el podcast. Si te gustó, compártelo. Nos vemos en las clases o talleres, en la experiencia de cocina por Facebook o el próximo miércoles. ¡Hasta luego! ¡Chau, chau!